Bueno, con respecto al cruce de calle que vemos acá en el auto de TC2000 conservamos gran parte de la forma original del auto digamos, estas modificaciones son para poder albergar los distintos elementos de TC2000 los elementos de suspensión, que es un kit común a toda la categoría pero bueno, ya es particularidad de cada equipo como los posiciona en el auto esas modificaciones nosotros las aprovechamos para conseguir el mejor desempeño del auto en pista ya sea en la parte aerodinámica que lo que estamos viendo algo fundamental es mantener la estética del auto las líneas generales que trae el modelo de serie así que bueno, un poco se trata de conseguir el mejor desempeño aerodinámico del auto aprovechar las libertades que nos permite el reglamento pero bueno, no alterar esa estética original del auto por eso un poco la forma que traemos al auto de TC2000 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!